¡Suscríbete al canal! No sé qué me está pasando Y ahora siento que mi vida ya no vale nada Todo lo que hice por ti, baby, ¿dónde estás? Las canciones que nunca vas a escuchar Todo eso que me faltaron de dar Y ahora siento que mi vida ya no vale nada Todo lo que hice por ti, baby, ¿dónde estás? Las canciones que nunca vas a escuchar Te pego en de ella, post, mami, el chilo no es azul Me cambiaste todo el mundo desde allá que no estás tú Dejó de brillar el amor Y eso que no era común Ya borré dos datos, no Me cobraron nota, uh Y ahora te hice en mi playlist Olvidarte, baby, party, party, pa' olvidarte Y ahora te hice en mi playlist Olvidarte, baby, party, pa' olvidarte, baby ¿Por qué elegiste romperme mi corazón? Ella canta, yo ni hablo, me odio, yo enamorado Somos todo lo contrario Ella baila, yo sentado Ella canta, yo ni hablo, me odio, yo enamorado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.